Mira, de verdad, chaval, no he podido aguantar, eh, de verdad, o sea, con todo el dolor de mi corazón, chaval, no me he aguantado, chaval, no me he aguantado, me he gastado tu dinero, chaval, ya lo sé, ya lo sé, chaval, mira, te lo digo llorando, chaval, y dice, que era el dinero de mi padre, cabrón, te lo he gastado, mira, chaval, te lo juro, yo lo he intentado, chaval, mira, llevo dos días, chaval, sin gastar dinero, dos días, al final, mira, ha pasado una mujer, y se lo he dado a ella, chaval, mira, de verdad, estoy llorando, chaval, no he podido resistir, chaval, sin puta madre, chaval, campeón, a ver si va otro chaval, cago en Dios, dice, que era una foto de mi padre, chaval, se la ha llevado esa, sin vergüenza, está aquí en el infierno, y te dejo los ahorros, hay, de la nube, de cebollones, y se la ha llevado esa, chaval, sin vergüenza, mira, su puta madre, chaval, que hay que entrar a esa casa, me dijo, hay la herencia, chaval, su puta madre, que rabia, joder, dice, que no vaya a esa puta al cerdo, joder, jajaja.